Encontré un municipio bastante desorganizado, bastante endeudado, aproximadamente tengo un millón de dólares de deudas que pagar, no hay dinero, con 409 mil dólares no hacemos nada, si solamente el sistema de agua potable de Macará nos cuesta 5 millones 490 mil dólares, no hay servicio, agua en Macará existe por horas, entonces eso queremos solucionar con el plan maestro, con el segundo plan maestro de agua potable, que es lo que estamos buscando el financiamiento a través de organismos de desarrollo y también de funciones extranjeras, ojalá tengamos suerte. Nosotros hemos solicitado, por ejemplo, que se ponga en vigencia la ley de desarrollo fronterizo, ahí tendríamos un 50% de incremento. Que ni siquiera existe reglamento, además. Si la ley entra en vigencia, eso perjudica a comerciantes, a agricultores, a turistas, perjudica al municipio, a los propios empleados públicos, la ley habla de un bono por trabajar en la frontera, tampoco se ejecuta. No hay comercio, no hay turismo y por eso estamos impulsando fervientemente, con mucho cariño, con mucho amor, la 53 Feria Internacional de Macará para buscar integrarnos con el Ecuador y con el Perú, buscando desarrollar la parte turística y económica del pueblo fronterizo. Iniciamos nuestra feria el día de anteayer con el lanzamiento, pero ¿qué preparamos, mi estimado Ramiro? La llegada triunfal de la Reina Santísima del Cisne, que será el 2 de agosto. Luego tendremos también una cantidad de actividades deportivas, sociales. Tenemos, por ejemplo, un día, el día 3 de agosto, atención médica a toda la ciudadanía con buena contribución de solca. Vamos también a tener exposiciones culturales, artísticas, deportivas. Se va a realizar el clásico de la frontera, primera ocasión. El día viernes viene de Quito, una orquesta nuestra, que es Capleya. El día sábado cerramos con un show artístico con los Diamantes de Colombia.